Con el nuevo serum intensivo antioxidante Natura Kronos te invita a conectar el autocuidado con la belleza iluminando tu piel. Este nuevo super concentrado previene los signos y señales del envejecimiento precoz. Puede utilizarse en todos los tipos de pieles a partir de los 18 años. Es el regalo perfecto para mujeres que buscan transformar sus rutinas de cuidado diarias en experiencias placenteras de conexión con una misma. Una piel luminosa y uniforme con este booster de doble vitamina C. Regala cuidado, regala belleza.